Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan como los hombres. Y lo que es Mecester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo y acaso en el fin será el verbo también. Cristo, el Cristo, no carpintero sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabra. Yo recuerdo haber dicho esto. El armador aquel de casas rústicas habló desde la barca, ellos sobre la grada de la orilla y él flotando en las aulas. Y la brisa del lago recogía de su boca parábolas, ojos que ven, oídos que oyen gozan de bienaventuranza. Recién nacían por el aire claro las semillas aladas, el sol las revestía con sus rayos, la brisa las cunada. Hasta que al fin cayeron en un libro. Hay tragedia del alma, ellos tumbados en la grava seca y él flotando en las aguas. Yo temo por mi parte que mueran mis palabras en los libros y que no sean palabras vivas. Porque he vivido siempre de hacer, de vivir de la lengua. Niño, viejo, a mi juguete, al romance castellano, me di a sacarle las tripas por mejor matar el año. Mas de pronto estremecióse y se me arredró la mano, pues temblorosas entrañas vertían sonoro llanto. Con el hueso de la lengua de la tradición, padajo, miserere, ave maría, dañían en bronce saco. Martirio del pensamiento, tirar palabras a garcio, juguete de niño viejo, lenguaje de hueso trágico. Y toda la tragedia íntima que lo es, ha sido luchar con la palabra, para sacarle toda la filosofía, toda la religión que lleva implícita. Porque una palabra es la esencia de la cosa. Cuando Adán dio nombre a las cosas, las hizo humanas y las humanizó. De tal modo las palabras llevan la esencia humana de las cosas, que los que no son hombres propios, los geográficos, los toponímicos, llevan un paisaje. Y a las veces, basta solo con oír la palabra, para adivinar lo que pueda ser la tierra que recibió aquel nombre. Oí una especie de pintura del duero, desde el Puespañas que atentra en Portugal. Arlanzón, Carrión, Pisuerga, Tormes, Águeda, mi duero. Lígrimos, lánguidos, íntimos, espejando claros cielos, abrevando pardos campos, susurrando romanceros. Valladolín, le flanqueas, de niebla le das tus besos, le cunabas a Felipe con cejas de comunes. Tordesillas de la loca de amor vas bismando el duelo, a que dan sombra piadosa los amores de Don Pedro. Toro erguido en apalaya, sus leyes no más recuerdo, hace con tus aguas vino al sol de león prasero. Zamora de Doña Urrata, Zamora del fin mancebo, sueñan tus torres con ojos, siglos en corriente espejo. Arribes de fermoselle por pingorotas berruecos, temblando el torme se acuesta en tu cauce en sueños. Code de mieza que cuelga sobre la cima del lecho, escombreras de la verde donde se escombraron rezos, fregenera fronteriza con sus viñedos por fresnos, barca d'alba del abrazo del águeda con tu estero, doblo que bordando viñas vas a la mar prisionero. De paso coges altánega, de ondas saudades puébano. En la foz, su fozo, en portos sueña, con el urbión altanero, soria en la sobremeseta con la mar toda sendero. Árbol de fuertes raíces aterrado al patrio suelo, beben tus hojas las aguas, la eternidad en el sueño. Nombres hay, por ejemplo, como el de Madrigal, que él solo pinta casi. Madrigal de las altas torres, allí donde murió Fray Luis de León, donde fue enterrado el príncipe Don Juan, donde había nacido Isabel a Católica. Ruinas perdidas en campo, que el lecho de mar fue antes de hombres, tus cubos mordieron el polvo madrigal de las altas torres. Tú la cuna de Isabel, tumba de Don Juan fatídico brote, cayó en Salamanca dorada y en Ávila fúnebre corte. Medina la del campo sueña, cigüeñas, cornejas al borde, el de César Borja que es alto, San Juan de la Cruz que se esconde. Cielo del águila bicéfala, nubarrones llegan del norte, Maldonado, bravo, padilla, Lutero le dejo, responde. Don Sebastián el encubierto, el rey del misterio, Quijote de Portugal, ay pastelero, verías quién sabe de dónde. Fray Luis de León, ojos, mano, se doblan a la última noche. Quebrada la cárcel de carne, su mente al sereno se acoge. Castilla, 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 madrigal de recios hombres, tus castillos muerden el polvo madrigal de las altas torres, ruinas.